Este no es un pinche juego hombre, eh, eh, mi vida es un riesgo carnal Humilde y loco, pero con coco, aquí no somos ricos y tampoco somos pocos Mi vida chida, de gente unida, las pedas con mucanas y los tites de Sabinas Humilde y loco, pero con coco, aquí no somos ricos y tampoco somos pocos Mi vida chida, de gente unida, las pedas con mucanas y los tites de Sabinas Todo bien presente, tengo una vida malandra, siempre bien humilde Es lo que Dios manda, llamen pa' la banda, en lo que yo llego, pa' hacerles un refuego Ya saben que no soy nuevo, bien pendiente, 24-7, el neto pa' mi gente Se accionan en caliente, zumbando en la suburba, vidrios polarizados Sonido endemoniado, vamos bien alterados Y no sepan y qué, que cuando va yo vengo, ya saben lo que tengo La escuela bien sencilla, carnal me vale madre, yo hago maravillas Yo no soy quien perdona, el que perdona, hasta allá arriba Bien prendidos y locotes, pásame otro bote Vamos a hacer que la noche genere lingotes Mi cuadro chico, muy fácil los ubico No me tire el pico, que no más pega el grito Humilde y loco, pero con coco Aquí no somos ricos y tampoco somos pocos Mi vida chida, de gente unida Las pedas con bucanas y los tites de Sabinas Humilde y loco, pero con coco Aquí no somos ricos y tampoco somos pocos Mi vida chida, de gente unida Las pedas con bucanas y los tites de Sabinas Simón que fui un cabrón, pero también buena gente Pa' los jales y misiones, siempre tuve mucha mente O quizás fue la suerte que me dio la santa muerte Por mis hijos y familia, aquí los tuve bien presente De Monclobita hasta cinco mantos Mi cuadro chico, no quiero tantos Yo no soy malo, tampoco un santo Cuando me enguilo, también las canto Bien, bien relax, Simón, bien pilas Anduve sumando por todo Coahuila Bien, bien relax, Simón, bien pilas Con bolsa de lavada, toditos se menguilan En mi suburban anduve recio Por todo el barrio, pacheco y necio Con mis carnales, a quien yo aprecio Una bucanita, del suelo al cielo Humilde y loco, pero con coco Aquí no somos ricos y tampoco somos pocos Mi vida chida, de gente unida Las pedas con bucanas y los tites de Sabinas Humilde y loco, pero con coco Aquí no somos ricos y tampoco somos pocos Mi vida chida, de gente unida Las pedas con bucanas y los tites de Sabinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!